Esta noche Saúl Canelo Álvarez y el británico Rocky Fjeldin disputarán por el título del campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, y antes de la pelea estelar, los ánimos se calentaron. Resulta que antes de que Canelo y Fjeldin se enfrentaran, el boxeador Braulio Rodríguez entró al cuadrilátero con la música del Chavo. Lo anterior causó molestia al público mexicano, ya que consideraron la acción como una burla y lo abuchearon. Los asistentes tomaron la entrada del dominicano como un intento de humillación hacia García, boxeador mexicano. A pesar de que la canción de El Chavo fue utilizada como un intento de provocación, el peleador dominicano no logró su cometido. Además de llevarse rechiflas, Braulio Rodríguez cayó por nocauta ante García. El momento fue compartido en redes sociales, y los internautas no demoraron en expresar su opinión respecto a la acción del dominicano. El Chavo fue noqueado en el 5-2 round. L.O.L.I.G. Al Chavo se parece xd, se y al parecer, el tema de El Chavo le resultó contraproducente, pues esta noche, el dominicano sumó su cuarta derrota como profesional, la tercera de forma consecutiva. Esta situación se presentó antes de la pelea estelar a cargo de Saul Canelo Álvarez y Rocky Fjeldin. ¿Crees Canelo Álvarez le dé a los mexicanos el segundo triunfo de la noche? Fuentes, de por IRPP Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.